No se dan tregua. Desde los comienzos de su pelea en Southampton, Sol Pérez y Ángel de Brito vienen manteniendo una disputa a través de las redes sociales y la televisión. Ahora la «ex chica del tiempo» volvió a la carga contra el conductor de Los Ángeles de la mañana. Me pasó que el otro día subieron una captura de pantalla de un móvil en América, arrobando a Ángel de Brito diciendo que yo estaba redonda y que ahora tenía que demostrar que era más que un culo. Me hubiese gustado que Ángel diga algo, reaccione, porque él está en el medio y no dijo nada, aseguró en Agárrate Catalina de la 1110, Radio de la Ciudad. «Yo sufrí bulimia de chica, esos comentarios una los registra y después piensa que tiene que estar más flaca. Te quieren imponer un cuerpo perfecto y no es lo saludable», confesó Sol sobre las presiones que existen sobre la delgadez y la belleza. «Siempre hay odiadores porque una genera amor y odio. Me saca de quicio cuando quieren agredir a alguien por su aspecto físico o su figura, porque hay muchas chicas y muchos chicos que sufren anorexia y bulimia», afirmó. También lo modelo crítico el doble discurso, luego de lo que pasó con Thelma Fardin, los mismos medios que hablar en comentarios como «Chicos, es Sol Pérez», después se colgó a Bindel. «¡Qué hipócrita es la televisión y el medio! Te conviene ponerte del lado de la mujer, pero sos el primero en faltarle el respeto», finalizó Sol Pérez con dureza. ¡Suscríbete al canal!